hola qué tal gente bonita cómo están espero que estén bastante bien mi nombre es y bien conocido como daniel jugó al revés el día de hoy estamos en una partida de refriega por equipos una de las modalidades que más me gusta en fortnite y aparte estamos usando una de las skins que son de mis favoritas que es la bombardera maligna y bueno antes de empezar quiero decirles que esta es una de mis mejores partidas que me he chutado es este no muero ni una vez y me hago bastantes kills esperando que a ustedes les guste y bueno antes de iniciar con el gameplay quisiera mandarle un fuerte saludo y un abrazo a mi amigo me molayun 2001 que es con el que de repente suelo jugar mucho y a su queridísimo amigo ppt chanfle que es uno de los grandiosos grandiosos jugadores que hay ahorita en bueno en fortnite con respecto a nosotros y bueno sin nada más que decir espero que disfruten mucho este gameplay este si les gusta este tipo de gameplay tienen like suscriban se compártanlo y sobre todo no se olviden de dejarlo en los comentarios y de si quieren echarse una partida conmigo pues ahí tienen lo que vendría siendo mi guinta o mi este nombre de usuario en epic games así es que sin nada más que decirles chicos espero que les guste y nos vemos hasta la próxima y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!